Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, lo estamos presentando desde la Plaza Libertad con mucho para ver y para compartir y en la primera nota visitamos al Centro Pediátrico Santísima Trinidad Bueno, muchas gracias por volver a visitarnos, este es el cuarto programa que están con nosotros, así que les agradecemos un montón queremos que sigan conociendo a toda la gente que trabaja con nosotros, así que les damos la bienvenida a todos En el día de hoy vamos a presentar a nuestra traumatóloga, que es la doctora Andrea Estragó ¿Cómo es una visita, la primer visita a un traumatólogo, si no ha ocurrido alguna lesión o no ha ocurrido un accidente? Bueno, buenas tardes, la primer consulta a la ortopedia, al consultorio del ortopedista infantil, la debe indicar el pediatra ¿Por qué? Porque él es el que evalúa al niño, al que él recibe y va controlando toda su salud integral Entonces, el pediatra indica al padre cuándo debe ir al ortopedista infantil Aún así, cuando los niños ya nacen con algún diagnóstico prenatal o con alguna enfermedad que se ve en las primeras semanas de vida Sí es indicativo de que consulte al traumatólogo ¿Cuál es la patología que ve más frecuentemente, doctora? La patología más frecuente en los niños son las lesiones traumáticas Estas, en general, son de baja y mediana energía Que suceden en la casa, en el jardín, en el parque Aunque, últimamente, ha aumentado en forma drástica Las lesiones de alta y altísima energía por los accidentes de tránsito y por los atropellos Las mochilas es un tema que preocupa a padres y a los médicos ¿Por qué? Porque los niños van llevando cargas cada vez más pesadas al colegio Entonces, como pautas, como no podemos decir no lleven, podemos dar algunos indicios Uno, que la mochila debe ser acorde al tamaño del pequeño Una mochila muy grande para un niño muy pequeño no es correcto Esa mochila debe tener no más del 10% del peso del chico Debe tener dos correas anchas y acolchadas No utilizarlas solamente de lado Y, si es posible, una tercera correa a nivel de la cadera Esa correa debe estar ajustada que esté por arriba de la cintura Los elementos más pesados, pegados a la espalda Y, cuanto menos útiles se debe, mucho mejor Y, ante la menor duda, consultar al médico Consultar inmediatamente al médico cuando ve rojo los hombros en las zonas de presión de la correa Cuando el chico manifiesta dolores de espalda, de cuello y de hombro